Amigo de Roberto Campos Tú eres mi hermano del alma, realmente lo vino En todo camino y por nada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aunque eres algo de niña Aquel que me hizo avisar, su respeto y un cariño Recuerdo que juntos pasamos un héroe de amigos Y todo lo que me hace es que fueran los vientos En Cristo, corazón de la casa, de fuertes abiertas Tú eres la gente, el mancierto, de horas inciertas ¡Este!